María va, quiso la siesta, ponerle un niño a su soledad de trigo y luna y de tu mano María va por el tabacal tu paso María va y se bebe el sol que huele a duendes María va por el tabacal tu paso María va y se bebe el sol que huele a duendes María va que dulce encanto tiene tu recuerdo merceditas aromada florecita amor mío de una vez la conocí en el campo allá muy lejos una tarde donde crecen los trigales provincia de Santa Fe 2 y así nació nuestro querer con ilusión con mucha fe pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue y amándola con loco amor así llegué a comprender lo que es querer lo que es sufrir porque le di mi corazón ¡Oye! 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 ¡Oye!